La longitud de los pepinos del campo de Jausset se distribuye en una disolución normal de media 23 y del científico. Mírame el pepino. Yo no podía hacer círculo. El B. ¿Cuál es la longitud de los pepinos para calificarlos en corto, mediano y largo? Entonces, tú tienes. Que se lo den que es lo que dices, eh. Los cortos son el 80%. Luego, de aquí a aquí. ¿Le hace el C del lado o el B? C del lado. Ponlo y me hace el lado. Los medianos no sé. Fijaos la 60. Pero es que no, no. Esto no está bien, esta no está bien. Vamos a ver. Y los largos son el 10%. Y los cortos el 10% este y los medianos están aquí en medio. Claro que te estás pidiendo el intervalo de confianza del 90%. O sea que no, del 90%, ¿no? De los 60%. De los 60. Ya está. Alfa igual a 0,2. Alfa igual a 0,2. Alfa igual a 0,2. De los 60%. Ya. Y los hace. ¿Cómo es? Busca 1 más 0,2. Digo 2, es 0,9. Digo 2, es 0,9. Digo 2, es 0,9. Digo 2, es 0,9. Y ahora busca el 0,90 en la tabla. ¿Cuánto es? 0,90 en la tabla. 0,90 en la tabla. 90 en la tabla. Aquí era 0,28. 0,90 dentro de la tabla. ¿Y yo? Está entre medio. O sea, eso está entre medio. Y entonces, entre medio. Medio. Nada, feliz. Bien. ¿Y mamá? Pues arriba, entonces, entre medio. ¿Qué tal? ¿Ya has acabado el curso, no? ¿Cuál es el tamaño? Ok. ¿Ya lo voy? No te lo dije. No te lo dije. Tercera vez que no hay. Y ya está. ¿Vale? 20,44. ¿Y? ¿Quién es el profesor? Tico. Tico. Tico ahí, o como va a estar metiendo uno mal. A mí se me nota que no estoy en punto de coña. Pero con el tipo de pepino. Pero es que tú lo veis, y es súper, súper serio. ¿Cómo va a ponerle pepino? Bueno, el 10%, ya lo sigo, están por debajo. El 60% están medianos. Si miren más de esto, están grandes. ¿Vale? uno vale mejor o bien. siento el grupo y se estólico. Porque eurem pudo. Gracias por ver el video